Yo soy súper creativo en la noche porque soy un night owl. Y yo soy súper activo en las mañanas porque soy un early bird. Hoy les quiero platicar de los cronotipos, si afectan de alguna forma nuestra salud y si impactan de alguna otra manera en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender es que los rasgos que nos hacen preferir realizar actividades muy en la noche o muy temprano están determinados en un 50% por nuestra genética y en otro 50% por factores ambientales. Por eso hay quienes de plano no se pueden mantener despiertos muy noche. Y hay quienes de plano no se pueden levantar temprano. Y nuestro cronotipo le puede pegar al estado de nuestra salud. Y como señala esta publicación, a los night owls les va peor porque consumen más alcohol, consumen más tabaco, se alimentan de peor forma, realizan menos actividad física, tienen una peor calidad de sueño, padecen más obesidad, padecen más síntomas depresivos y de ansiedad, presentan mayor riesgo de padecer hipertensión y diabetes tipo 2. Pobrecitos de mis night owls. ¿Pero entonces ser un night owl no tiene alguna clase de ventaja? Pues como señala esta publicación, nuestros amigos nocturnos suelen sacar mejores calificaciones en pruebas cognitivas y exámenes académicos. Ahora bien, como señala esta publicación, es posible que los night owls, siguiendo una serie de pasos o entrenamientos, puedan lograr dormirse un poco más temprano y despertarse tantito antes. Pero ahora tal vez se están preguntando ¿qué tiene de malo ser una persona nocturna? Dejando de lado las cuestiones de salud, normalmente las actividades académicas y laborales se ajustan más con el cronotipo tempranero. Creo que debemos de tomar más en cuenta el cronotipo de las personas, aunque bajo el engranaje capitalista en el que vimos creo que no es muy factible esto. Tal vez debemos dejar de trabajar y producir. No sé.